Eso no existe, aunque yo he preguntado que si podrían aplicarlo, no deberían porque no existe y eso sería como decir que todo lo que se hizo con Rafael Correa era una mentira. Así es, mira Nelson, más allá de todo el engaño, mencionabas que el presidente Correa se peleaba con los medios de comunicación y mientras la ciudadanía no entendamos que los medios de comunicación son un poder, ¿un poder por qué? Porque sí influencia y por eso se pide que la prensa sea objetiva, porque tú estás sembrando ideas en la mente de la ciudadanía. Entonces uno tiene que ser responsable, Nelson, para pararse ante un medio, tanto el que entrevista como el entrevistado, de decirle a la ciudadanía la verdad, hablando con poder legal y constitucional, porque nadie está sobre la ley y sobre la constitución. Los que sí queremos un país diferente, Nelson, como tú, como yo, como la mayoría ecuatoriana, queremos un país diferente. Y ya hubo un gobierno, ya existió un gobierno que nos permitió vivir eso, que nos devolvió la dignidad de un buen vivir. Entonces ya tenemos cómo comparar, Nelson. Y cada vez que yo recorro mi bello y hermoso cantón, mi provincia, por cada esquina que escucho, traigan la Correa, con Correa estábamos mejor. Y te digo algo, como nos califican, Correístas y no Correístas, los no Correístas ya reconocen y digan, ¿sabes qué? Con tu jefe la plena que estábamos mejor. Bueno, yo he escuchado mucho eso. Es innegable, Nelson, es innegable. Ni siquiera hablemos de estadísticas. El sentir del día a día. O sea, ganaba el que menos tenía y ganaba el que más tenía. Había una distribución y una equidad social, una distribución de la riqueza que alcanzaba para todo. Faltó por hacer mucho. Sí, pues llevamos a 200 años de subdesarrollo. Rafael en 10 años hizo algo maratónico, que, perdón la expresión, nos sacó la madre. Pues lo que trabajamos con él, literal, nos explotó. Pero qué dolor ver que después de tanto trabajo, eran 17 horas, 12, 17 horas diarias de trabajo, Nelson, de domingo a domingo, y que lo destruyeron todo. Porque no destruyeron a un hombre, destruyeron a toda la patria. Han destruido todo. Recordemos el Siete Vecasí, Nelson. ¿Qué prometió Correístas con el Siete Vecasí? Cambiar el país, acabar con la corrupción. ¿Y qué permitió? Permitió el trujillato, jóvenes, a los que no se acuerdan. Bueno, un señor que, bueno, en paz descanse, ojalá pueda descansar en paz, destruyó la institucionalidad de este país. ¿Qué quiere decir eso? Que acabó con todas esas instituciones, sobre todo de autoridades de control, en donde destituyó a las electas legal, inconstitucionalmente, y las reemplazó a dedo, como ellos quisieron. Y ahí es que viene todo este descalabro institucional en el que se ha permitido la corrupción. No, jueces corruptos, fiscales corruptos, la delincuencia en la que estamos involucrados. Entonces, todo ha sido una bola de nieve que se ha hecho grande. ¿Pero quién lo permitió? Moreno. ¿Y quién defendía a Moreno? Lazo. Claro, en el último tramo hicieron hasta una especie de acuerdo, que Lazo decía, si Moreno quiere afiliarse a Creo, pues bienvenido sea. Eso fue muy evidente. Y yo he básicamente mencionado que, respetando a la gente que quiera votar sí o no, ya tenemos una experiencia, ¿no? Se hizo la consulta con Moreno, incluso ahí se propuso el tema de los consejeros a elección popular. Hoy no quieren eso, rechazan. Hoy hay una elección de los consejeros, pero a la vez hay el riesgo de que desaparezca. Es un caos tremendo. Y ojalá que la gente tenga la conciencia suficiente para poder tener la decisión en sus manos y poder decidir y valorar, porque la gente a veces también como que no valora mucho y dice, no me importa. No, sí le importa. Hágalo por el bien del país. Ana María Raffo, un gusto haberte tenido en nuestro espacio. Gracias por darnos tu tiempo, tus palabras para despedirnos. Nelson, muchas gracias a ti por el espacio y felicitarte, porque eres un milagreño como la mayoría. Simplemente, aparte de Cepa, que se esfuerza, Guerrero, que simplemente quiere salir adelante, contribuir con el desarrollo de su ciudad para convertirla en esa gran ciudad que merecemos y queremos. A los milagreños, a los guayacenses, a todo mi Ecuador del alma. Algo tan importante y valioso que tenemos más allá de nuestra vida, en democracia, es nuestro voto. Y con ese voto, lo que tú mencionaste, Nelson, no es que no me importa, ay, es que la mala política. No, sí nos debería de importar, porque con ese voto, ahora en estas seccionales, nosotros los milagreños le vamos a entregar nuestro bienestar, el de nuestras familias, el de todo nuestro barrio, el de toda nuestra ciudad, a una administración, a una persona que va a ser o nuestros días mejores, o nos va a mantener en la misma lona, o nos va a cambiar y nos va a convertir en esa ciudad de cambio, productiva y segura, que ya los milagreños, por Dios, merecemos. Somos un cantón grande, grande población, pero hablando en desarrollo, seguimos siendo pequeños. Entonces, a no conformarnos milagreños, a definitivamente poner en ese voto y alzar nuestra voz que nosotros como milagreños merecemos una ciudad de desarrollo y de progreso segura, una ciudad limpia, con servicios básicos, por Dios, ya, ¿hasta cuándo? Ese voto va a marcar la diferencia. Y ese cambio que Milagro requiere con experiencia, con liderazgo, con compromiso, porque viene de una escuela, la Revolución Ciudadana, ya sabe cómo hacerlo. Y lo quiere hacer. Este es Pedro Solínez, alcalde 2023, en la lista de lo que somos todos, la Revolución Ciudadana, ahora, las cinco. Y milagreños, así es. A las cinco. Oye, Ana María, aprovechando nuestro destino.